Fortaleciendo los operativos de seguridad ciudadana, autoridades de la Subdirección General de Investigación Criminal de Policía Nacional Civil detuvieron del 1 de enero al 19 de marzo del año en curso a 1.358 personas sindicadas de distintos delitos. Se realizaron 1.259 allanamientos, se incautaron 221 armas de fuego, 222 vehículos y 136 motocicletas consignadas. La Subdirección General de Investigación Criminal, a través de sus divisiones, durante el año impactaron a 18 estructuras criminales, con un total de 137 integrantes, de los cuales 99 son hombres y 44 mujeres. Autoridades informaron que las bandas dedicadas al homicidio son las más impactadas, contabilizando hasta la fecha 5 estructuras y 52 integrantes detenidos. Por estafa, 1 estructura y 16 detenidos. Por tráfico de personas, 1 banda y 13 detenidos. Secuestro, 1 estructura y 4 detenidos. Corrupción, 1 banda y 5 capturados. Asesinato, 2 estructuras y 17 capturados. Por trata de personas, 2 bandas desarticuladas y 9 aprendidos. En temas de extorsión, 5 estructuras desarticuladas y 52 capturados. El trabajo articulado deja resultados positivos entre las unidades y coordinación del Ministerio Público, dando seguimiento a las denuncias y métodos investigativos. Gracias por ver el video.